¿Recuerdan cómo nos repitieron durante toda la década pasada que los gobiernos sudamericanos perseguían a la oposición, politizaban la justicia y acosaban a la prensa crítica? Pues resulta que tenían toda la razón, pero con 10 años de adelanto. Brasil es un claro ejemplo donde quienes ejercieron la oposición a los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff acusándolos de todo tipo de desmanes, hoy ya en el poder practican uno por uno esos mismos desmanes que tanto decían temer y combatir. El principal protagonista de toda esta historia es Sergio Moro, el juez al frente de la operación Lavallato que envió a la cárcel a Lula da Silva y que como premio a su independencia y transparencia judicial fue nombrado ministro de justicia por el principal beneficiado de esa condena una vez asumió la presidencia. ¿Se notó el sarcasmo o le ponemos más énfasis a esto? Antes de entrar en materia para darles algo de contexto, hablamos de una persona que para demostrar que su cuenta de Twitter le pertenece, no se le ocurrió mejor manera que publicar un selfie junto a un calendario, lo que no solo no despejó las dudas sobre la autenticidad de su cuenta, sino que las arrojó sobre su capacidad para ejercer el derecho competentemente. Hola, desde el futuro. Estoy ya en el año 2020. Ahora en serio, Sergio Moro tiene un historial de actuaciones en las que sus apuros y caminos alternativos para encarcelar a alguien saltándose los procedimientos legales han terminado con el sospechoso en la calle debido a las irregularidades del arresto. En la operación Banestado, entre 2010 y 2013, Moro autorizó escuchas telefónicas por más tiempo de lo que estipula la ley, por lo que la Corte Suprema de Justicia terminó anulando la condena en su totalidad. En 2013 encarceló a 11 agricultores a los que acusó de una serie de graves delitos en el marco de la operación Agrofantasma. Cuando el caso pasó a otro juzgado, se desestimaron todos y cada uno de esos delitos, pero sus acciones no fueron en vano. Sirvieron para desmontar el programa Contra el Hambre que distribuyó más de 16.000 toneladas de alimentos en Paraná en 2012. Como premio a su hoja de servicios, a Sergio Moro se le asignó ni más ni menos que el sonado caso de Lavallato y enseguida puso la mira en el expresidente Lula. Aunque desde el principio hubo muchas dudas sobre la transparencia del proceso, el político fue puesto tras las rejas. Cuando incluso desde la prisión punteaba en las encuestas para las elecciones presidenciales, fue inhabilitado electoralmente. Que el juez que encarcela al principal favorito en unas elecciones sea ascendido a ministro por el que terminó siendo ganador ya era suficientemente llamativo como para intuir que había algo no del todo transparente en el proceso, pero hacía falta algo más que indicios. Y eso fue lo que sacó a la luz una investigación de The Intercept, en la que reveló mensajes intercambiados por Sergio Moro y los fiscales del caso buscando a ver cómo hacían para encarcelar a Lula. Todo muy normal, sí señor, juez y fiscales compinchados para derrotar a la defensa. Y es que como es difícil perder las viejas costumbres, Moro retomó la metodología que lo hizo famoso. Señalar a un culpable primero y después buscar la forma de demostrarlo. Empezar por la condena y después si aparecen las pruebas. Y si no aparecen, pues nada, siempre queda la condena. ¿Cuál fue la reacción del ministro ante las revelaciones? Primero, lo fundamental. Decir que unos hackers habían escrito esos mensajes en su lugar. Estas mensajes pueden ter sido total o parcialmente adulteradas. Y seguidamente, afirmar que esos mensajes no constituyen delito. Y es normal una discusión de logística. O dicho de otra manera, yo no fui, pero si hubiera sido yo, no hay nada de malo. Poco después, algunos medios anunciaron que la Policía Federal había abierto una investigación contra el periodista Grant Greenwald, quien reveló el escándalo, y contra su esposo, diputado brasilero. En la prensa de corte oficialista, Greenwald ha sido incluso calificado como tuitero irrelevante. Un tuitero irrelevante que presentó al mundo a Edward Snowden y tiene un premio Pulitzer, vale la pena matizar. Las revelaciones de Greenwald no solo arrojan grandes dudas sobre la transparencia en el encarcelamiento de Lula, sino sobre el avallato como un todo. Y es que resultaría bastante sorprendente que en el resto del caso, Moro hubiera procedido con total pulpritud y ética. Pero el terremoto no solo es político, también es mediático. No hay que olvidar que durante años, Sergio Moro fue presentado por los grandes medios, brasileros y internacionales, como la estrella en la lucha contra la corrupción. Un juez irreprochable, un héroe y un patriota. Un diario conservador como Bella, que lo ensalzó hasta el cansancio en el pasado, hoy destapó el escándalo junto a The Intercept. En resumen, encarcelaron al candidato que encabezaba las encuestas, el juez que lo hizo fue ascendido a ministro por su rival electoral directo y cuando un periodista reveló los oscuros en tres hijos del caso, comenzó una campaña de acoso y desprestigio en su contra. Pero eso sí, todo fue para acabar con la persecución a los opositores, la politización de la justicia y el acoso a la prensa, claro. Y ante semejante acúmulo de irregularidades, indicios e evidencias, lo único que falta por añadir es un... No hay más preguntas, señor juez. Gracias. Gracias. Gracias.